la diputada federal maricarmen cabrera ragunas llevó a cabo una intensa gira de trabajo por la sierra de tecpan por la ruta de san luis san pedro bajos del balsamar con la finalidad de supervisar las labores de rehabilitación de los caminos rurales en entrevista exclusiva la legisladora federal destacó que con este tipo de trabajos busca la pacificación de las localidades de la sierra sobre todo con el desarrollo que se dará a esta zona con la explotación del sector agrícola al ser esta parte de la sierra la que tiene el mayor número de hectáreas cultivadas de aguacate estuvimos supervisando el camino desde bajitos de la laguna hasta la comunidad del aguacate sobre todo es una petición que le habíamos hecho al gobernador del estado a sct afortunadamente tuvimos respuesta del gobernador del estado para que nos mandara la maquinaria que vistes ahí en el camino me dio mucho gusto ver el entusiasmo el trabajo en equipo de las comunidades y cómo están ellos también participando y aportando la mano de obra aportando lo que tienen que aportar en la chapona en la ampliación del camino en el recorrido de las cercas me dio muchísimo gusto verlos pero me dio más gusto ver la calidad del camino que hoy están dejando sobre todo con el tipo de maquinaria pesada que nos me envió el gobierno del estado y una parte más que están poniendo elegido y qué bueno que hoy pongamos el ejemplo de que organizados y sobre todo trabajando en equipo los ejidos y gobierno y nosotros como como representantes populares podemos por supuesto que podemos hacer que la sierra progrese podemos hacer que la sierra tenga desarrollo esta es una muestra de que el trabajo en equipo si da resultados tuviste la calidad del camino ya lo podrán ver ahí nuestros amigos de tecpan de galeana es un camino que se está ampliando que con con la moto conformadora con la niveladora con la retroexcavadora que está pues está dejando un camino de muy buena calidad así deberían de ser todos los caminos de todas las rutas de la sierra y creo que nuestra gente estaría contenta con este camino que se está haciendo y que va a ser ejemplo vamos a tratar de gestionar más con gobierno federal y seguirle pidiendo al gobernador del estado que nos ayude que nos ayude en esta parte de la sierra y sobre todo en las comunidades donde estamos trabajando la pacificación la reconciliación y sobre todo el generar esos cultivos alternativos para que nuestra gente esté sembrando hoy aguacate y que podamos ayudarles a la venta y a la comercialización de este producto este camino viene desde tecpan de galeana corre hasta el filo mayor y está conectando municipios de 13 ejidos y sobre todo municipios de tierra caliente y de municipios de costa grande ahorita lo que vamos a estar arreglando son cerca de 35 kilómetros los que se van a arreglar esperaríamos que nos ayuden en el gobierno del estado para poder arreglar también la ruta desde el por venir hasta esta zona y sobre todo desde el mameyal hasta esta zona y arreglar todo la todo el filo mayor que conecte desde aquí hasta vallecitos que llega hasta el municipio de ciguatanejo ojalá pudiéramos lograrlo ojalá pudiéramos tener esta calidad de caminos para que nuestras gentes en las comunidades pudieran tener doctores maestros servicios y sobre todo poder bajar la producción que ellos están teniendo acá arriba ahí en la parte que se derrumbó lo hizo si cae con gobierno del estado yo estaré hablando con el gobernador y estaré mandando las imágenes del gobernador para que la empresa responsable que haya construido esa parte de la carretera porque es la parte nueva pueda hacer la reparación necesaria porque lo que hizo falta y fue un muro un muro suficiente de suficiente calidad para que pudiera contener las alcantarillas y sobre todo pudiera contener el agua que estaba cayendo del cerro y que si hay una olla de captación pero no fue lo suficiente porque se llevó la mitad de la carretera entonces vamos a hablarlo con el gobierno del estado y cada año nosotros estamos metiendo rehabilitación y conservación y mantenimiento de los caminos sobre todo de los que ya están pavimentados vamos a meter recursos para el próximo año con ese sete para que nos ayuden a hacer obras secundarias y no podamos tener esos derrumbes como los que hoy tenemos y sobre todo que se corte la carretera que se corte el camino y que no podamos transportar sobre todo el aguacate que vamos a estar bajando de toda esta zona hacia tecpan de galiana para poderlo exportar la rehabilitación de los caminos en la sierra de guerrero tuvo una importante inversión para hacer la reconstrucción del camino se tomaron un buen tiempo aproximadamente un mes teniendo un 60 por ciento de avance en la ruta de rancho nuevo a las pilitas en el municipio de tecpan son 18 kilómetros de terracería en lo que se están trabajando en conjunto autoridades estatales y comunidades en cada tramo de la carretera en la localidad de la sierrita en el municipio de tecpan los comuneros participan en la rehabilitación del camino de acuerdo con jose luis arreola lagunas presidente del comité de caminos ahorita pues tendrá un mes que estamos en la rehabilitación del camino con equipo que nos apoyó el gobierno del estado por gestión de la diputada maricarme pues también aprovechando a las personas que se han interesado en nuestro proyecto y pues vamos este tenemos ya 10 días trabajando con los equipos y pues vamos aproximadamente con un avance del 50 por ciento 50 60 por ciento son 18 kilómetros de terracería más aparte los tramos de pavimento que tendrían siendo como unos 8 de este de nada más destapar el camino a causa de los derrumbes ocasionados por la tormenta herná este ha participado la gente pues manifestándose tal vez no para hacer desórdenes sino para pues mostrar una necesidad y este y pues ahorita el objetivo pues es este rehabilitar los caminos y estamos en el tramo desde la sierrita la sierrita es el punto donde la comunidad que está encargada ahorita está en su tramo y ellos son los que se encargan desde la rehabilitación no pues perfecta en este tiempo es muy necesario y pues urgente yo creo que es el momento preciso en que se deben empezar a reparar los caminos este de manera general hablaríamos de san antonio a freno de puerto rico donde termina el proyecto carretero filo mayor es una de las obras importantes que del 90 91 pues empezaron pero quedó como un elefante muerto jamás se le volvió a dar mantenimiento al camino y pues a estas alturas ya es volver a abrir nuevo camino y pues ahorita es magnífico se está haciendo y qué bien ya hemos recorrido parte del del camino aquí está en perfectas condiciones como va quedando ahorita con la con la entrada de esta maquinaria agradeceríamos al gobierno del estado y a la diputada maricarmen que pues ha estado presente siempre y echándonos la mano en todo esto estamos contentos con todo esto el camino va quedando bien y anteriormente pues estaba muy mal y ahora gracias a nosotros de aquí de la comunidad y de la sierra y gracias a la maquinaria gracias a la señora maricarmen pues yo por mí estoy muy contento con esto que este nos están apoyando porque nos sigan apoyando porque realmente lo necesitamos que nos apoyen y nosotros apoyamos con este camino se espera favorecer a estas comunidades y que obtengan mejor servicios de salud y educación porque en la parte alta de la sierra es difícil contar con los servicios mencionados entonces aquí agradecerle también al gobierno del estado que nos está prestando atención ya que este camino de suma importancia que está volviendo un camino principal de mucho tránsito y principalmente pues ahorita la la diversificación más grande es este que se está empezando a producir en gran cantidad la que es el aguacate es una de las cadenas que se está empezando a implementar aquí entonces consideramos los habitantes de aquí de esta región de aquí de la sierra que pues deberemos tener un camino en muy buenas condiciones donde sea transitable en todo momento pues carecemos de lo que es servicio de salud servicio de educación y entonces creo que también es un buen detonante para contar con que nos facilite más el tipo de servicios aquí en la región donde estamos ya que en la parte alta donde prácticamente carecemos todo tipo de servicio aquí entonces creo que teniendo un buen camino lo demás va a venir llegando por por sí solo ya cuando tengamos un buen camino por esa parte este creo que ahora queremos también que los de la sierra ya se nos identifique de otra manera no simplemente por ser unos amapoleros entonces ahora creo que esta actividad de la producción de aguacate también este está dando un giro a todas estas cosas queremos ya que a nosotros también se nos empiece a etiquetar de otra manera no solamente como delincuentes como los amapoleros que de siempre se ha dicho sobre toda la sierra no específicamente aquí donde estamos pero toda la sierra desde aquí hasta filo de caballos así nos tienen identificados entonces aquí estamos trabajando mucho para darle otra cara a esta sierra queremos cambiar la situación hacia acá abajo sería petatlán porque carecemos de todos servicios realmente maestros no tenemos ahorita se justifica que por la pandemia pero realmente no haga la pandemia como les digo a nosotros nos ha atacado creo que desde siempre para los comuneros es importante que todos participen y que aporten en toda la reparación del camino también agradeció el apoyo y acompañamiento de la diputada maricarmen cabrera lagunas quien estuvo supervisando en un recorrido la maquinaria y el avance de la ampliación de este camino de la parte alta de la sierra para canal 6 informó desde la parte alta de la sierra servando mellín cn 6 noticias de lunes a viernes 8 de la noche y y y y y y y